Todo preparado ya damos y caballeros hoy Esta noche Somos de fiesta, estamos celebrando El tercer aniversario De la organización La Sangre San Degra Hoy Felicidades Enhorabuena esta noche Aquí damos inicio El espectáculo Iluminación hoy Cuando hay un video Bienvenidos hoy Aquí damos señores cuismanas hoy Esta noche Somos de regreso hoy El poderoso Apocalipsis Bueno pues señores vamos a inicio Creo que si rápido porque el tiempo de premio hoy Enhorabuena felicidades Creo que si a los festejados Vamos a pedir un fuerte aplauso para los festejados Que se escuche señores A la de una, a la de dos A la de tres señores Los aplausos para la Sangre San Degra Señores Pues son todos los felicitables hoy En su tercer aniversario Creo que si que vengan muchos años más Mucho éxito más Como de que no En una buena En esta gran ocasión No más y caballeros para los seres hoy No más Y nada menos que en esta gran ocasión hoy Para mis chamacos Bucky Lobo Mario Ortiz Anita Cornés Esta noche Así que señores Vamos a iniciar de esta manera Porque siempre el premio ya nos acompañan Hoy diferentes organizaciones Hoy presentes ya Magnífico de la Cumbia Mi chamaco Claro que si Magnífico Rojas La semana pasada estuvimos aquí Celebrando su aniversario Como de que no Felicidades Hoy nada más y nada menos Inquietro TV Ya nos acompaña Barros Soninero Como de que no En una buena esta noche señores Así que vamos a vivir de esta manera Porque el tiempo El premio señores En esta noche Es súper especial hoy Sabes mi amor Yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado Ya lo nuestro superé Y no me busques más Que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado Y encontrado Y encontrado Vamos a iniciar Hoy amas y galleros Marcos En vivo Esta noche El Magnífico de la Cumbia Tú te fuiste de mi lado Se llama Las promesas de amor La segunda razón No me necesito La van a enamorar Aquí iniciamos hoy Yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado Porque te fuiste de mi lado Esta noche Esto no puede ser Que esto no puede ser Que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado Dice Virgen Nogadalupe Yo de ti ya me olvidé Esta noche Bendice mi camino Porque tu mano pongo mi destino Roja Echela roja Que venga el sabor Que venga el sabor Ahora Esta noche dice Vine a apoyar a mi padrino Apocalipsis Inquietro Vázquez Cherokee Jiménez Pochola Valdez Valdechino Añi García Ari Ramírez La hermosa María Luisito Jiménez Encarralino Valle Martínez El Magnífico Mayor El Internacional Los de Roja Los de Rojas Esta noche Magnífica de la Cumbia El poderoso Irga Valdez Échale El Magnífico Ya llegamos Jiménez Ayer 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 Los de Rojas 152 Para el Showers Para el Bar Para el Goku Para el Bueno Para el Gopi Para el Pura Todos los de Rojas Los de Rojas Los de Rojas 152 Lo dice el Güell ¿Cómo dice Siempre conmigo El poderoso Echela el sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dale el sabor Dice Escribo mi verso Porque me sale de colosón Porque es puro y sincero Somos una organización apoyando a la piel de su dinero Esta noche Esta noche Que encontré otro querer Magnífico de la Cumbia Piqueto Vázquez Cherokee Jiménez Valdez Chiro Pocholo Valdés Marín García Marín Ramírez La hermosa Vález Luisito Jiménez Mi cargarito Marín Martínez Mi compadre De la Internacional Rojas 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 Marín 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 Pacíficos esta noche Madre Poderoso Jame Adiós Oye Maríceo Dice que tiene la tierra Que se le cañó a la raza Chacés Donde quiere representarnos De conozón Chucky Chucky Negro Chino Puma Para los chicos Los dejas Venga pa'l Solín Cafetero Ya hicimos Rojas Perico Para el travieso Para el gran cepájara Banque Chicano Joker Spider Palmas Cobra Sónico Bachata Si jodan a cuatro El trío del éxito Lo que más raro De mi vida Todo pulque y barco Esta noche presente La razón de mi existencia Vamos a hacer Lapa Guerrero Nos vio nacer y crecer Nunca vamos a dar para ser Esta noche La organización Palio de la Cumbia Vamos a darnos a conocer Para los chacés De ser ganas Esta noche Vamos a soldar Los manotras Ciguanitas Para Martín Taker Cesarín Flaco Balboll Johnny Jimmy Ángel Panchulito Los jefes de jefes Julisano de Caprichona Esta noche Ya contigo Y si cuando fumen Cigarro El humo Te ha que llorar Recuerda Esta noche Esorina Avengers Se viene a reportar Hoy contigo Pedro García Apocalipsis Para Alonso Carlos Omar Hugo Sebas Esta noche Ander Verde V Para la China Para el Lee Niños Invisibles Y la Habana Los Ángares California Para Gary Mix Allá nos vemos La gente Los Ángares California En el próximo mes de octubre Y se habrán pasos Déjeme pasar Que esto me busques Que esto me busques Los mami Los mami Que esto no puede Ha llegado Esa era Selly Los chinos Los chinos Los chinos Todos los cholones 1-5-2 1-6-7 Que el que no le guste Yo soy Ya llegaron magníficos De la cumbia El magnífico mayor Roja, 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 roja Cherokee Pochola Valdés Barry Valdés La famosísima Valdés Chino Mix Esta noche Supeca Luisito Jiménez Juaní García Erwin Gómez Este yerri entiendo Chuponcito Luis de Chino Álex Alejandro Llovas Para el pivo El poderoso Unión de la raza Para el poeta Sensación Coca El niño fantástico Niño reverde Autorización de HP Esta noche Conmigo 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 Echale sabor Dicen Mensaje Esta noche Para la banda Las bandas Unidas de México Y el 6 Varelin Gutiérrez Hijos Invincibles César Flores Para Miranda Christopher Martínez Esta noche Venga para Miquis Para Santana Para Inés Para Inés Eguardepa Puebla Hermosa Yaques Atlaxcala Bicijos La habitación La sangre Solidaria Esta noche Hoy es aniversario Esta noche Pasan los días Pasan los años Siempre juntos Como hermanos Magnífico de la cumbia Los pariones de la cumbia Ya nos reportamos Miquis 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 ¡Felicidades! 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 Esta noche para la banda Que se quedó allá en Los Ángeles, California Los que se perdiaron Esta noche dicen Que encontré otro que Mi chamaco Esta noche dicen El famoso pollito Pachanguerito Yuli Rivas Colección de la bichota La hermosa la chaparrita Monroy Manuel del Sama Sorino Cazador El famoso cholito Partidiablo Forever Hasta Los Ángeles, California Y se nos fuimos a la ruta Llegamos a Queen Con las razas de los cielos Dicen Spooky Palastecatranque Simba Pocho Chicos locos chiles de noche El cafetero Mal payaso Esta noche para el chuki, shaggy, diablo, loquitos, piri Hasta Santa Gloria Chamecos Pumas Valer Moki Toda la cuadra Que tiene el éxito Todo lo que ha faltado Esta noche Brookie Marriott es presente Oye como dice La promesa de amor Mi chamaco Lobo La famosísima Mario Ortiz Mi chamaco Spooky Hoy es su aniversario La sangra salida La sangra salida Esta noche dice Las luces están bailando La bocina reventando Púngale sabor Magnífico de la cumbia Con la sangra salida En su tercer aniversario Ya fe se gana Pal magnífico mayor Rojas, 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 rojas Famosísima Famosísima Oye Quieto Vázquez Conchalo Valdés Cherokee Jiménez Alecino Elijano Llovas Tony García Fari Valdés Luisito Jiménez Para Luis Vélez La famosa Vane De Juan Ramérez La famosísima Meditenia Toda la sangra salida Mi canal es Moki Morando con el Hoy es su aniversario El día que mi vida Se va a ser El poderoso Y el amor A ver El tiempo es Venga para El indomable Scrappy Toda la nueva era Esta noche El inolvidable Scrappy Y la nueva era Con un salida La promesa de amor Para transporte en Urbo Hoy representando Transporte Burgos Hoy te saludo Nos vemos en 16 Allá con la gente De Ruki Nueva York Dichamago Barcos en Vivo Grave de Bonito Marcos Barcos en Vivo Inquierro Grave Barrio Sonidero ¿Dónde está el Barrio Sonidero? ¿Dónde está el Barrio Sonido? Esta noche dice Nadie La promesa de amor Y chamaco La pula Pablito Esta noche para Pijolito ¿Cómo le dice? Y chamaco Poblito Esta noche contigo El poderoso El poderoso Ya llegó al bachano El marido alterco Milio Bravo Papulín Para Blue Vicky Todos mis canales Tire del éxito Suscomi Choloto La Raza 76 Hoy Esta noche presente El famoso Bola Se va La promesa de amor El poderoso Apocalipsis